Doctor Joffre, que tomó ahora el caso de Paloma Ford, logró primero algo que hasta ahora no se sabía, que era que el cuerpo de Carlos Ford, Carlos Augusto Ford, el papá de Ricardo, Eduardo y Jorge, está, cuando se presumía que había sido cremado. ¿Por qué es importante esto? Porque esto le va a dar la posibilidad a Paloma de poder, claro, saber si realmente es la hija de Carlos o sigue siendo, como dijeron la familia, la hija de Felipe. Por supuesto. Por supuesto, se requería hacer un ADN, que es un ADN especial, porque la duda está en de quién era la hija de Paloma, si era de Felipe, de quien fue inscripta como hija, o de Carlos. Carlos era el hijo de Felipe, ¿sí? O sea, es una historia muy particular, casi de Hollywood. Y bueno, no se podía utilizar cualquier ADN, razón por la cual el cuerpo de Ricardo Ford no servía para hacer un ADN. Con lo cual, la prueba fundamental en estos casos, que es ese estudio, no la teníamos. Bueno, empecé a trabajar y logré encontrarlo y trabar una medida cautelar de no innovar sobre el cuerpo. Y ahora estamos avanzando a que se haga esa prueba, pero hay pasos judiciales en el medio. ¿Que llevan cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque yo quiero saludarla, Paloma, porque estamos en comunicación telefónica. Con ella, hola, Paloma. Gracias por estar del otro lado. Primero, la verdad que me alegra por tu lucha, por tu búsqueda de hace tantos años, y que tengas este indicio de que en algún momento vas a poder llegar a conocer tu identidad, tu verdadera identidad. Hola, linda Pamela. Me alegro mucho, primero, que estés otra vez con tus desayunos. Y como te dije la última vez que estuve en tu programa, todo llega. Todo llega. Pero cuántos años de aquella vez que hablamos, ¿no? Y todavía no se puede, y no hay todavía una fecha firme. No, a ver, ahora estamos mucho más encaminados. ¿En qué sentido? Aunque tenemos la prueba fundamental. Antes no la teníamos. Bien, ahora es cuestión de notificar al resto de la familia, que obviamente, según los antecedentes que hay en el expediente, meterían trabas o dificultades para hacer la notificación. Pero no obstante lo cual, ya el camino está mucho más enderezado. Este tipo de procesos se centran últimamente en lo que es la prueba científica de ADN. O sea, con esa prueba bien controlada, bien llevada, bien realizada, bien peritada, no hay discusión. Yo le quiero preguntar a Paloma, y la saludo de paso. Hola, Paloma. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Recién manifestaba y subrayaba a Pamela la cantidad de años que vos venís bregando para tratar de, primero, confirmar la presunción que vos tenés, que vos sos hija de Carlos y no de Felipe. Primero, eso. Y segundo, la importancia de este hecho, que sabés que, supuestamente, tu papá, Carlos Ford, le digo supuestamente porque ahora viene la prueba fundamental que es ADN, está, el cuerpo está. ¿Eso va a obligar a que vos tengas que retornar a la Argentina? Sí, no tendría ningún problema en ir. Yo, de hecho, estuve hace unas semanas, estuve allí, y el doctor Santiago sabe que para lo que me necesiten, si necesito volver, yo vuelvo, no hay ningún problema. Acá lo fundamental es justamente esto, conocer tu verdadera identidad. ¿Es esto lo que a vos te quita el sueño? De todos estos años, casi toda una vida. Eso, por más que uno cambie de país, cambie de vida, se junte con otra gente, eso sigue estando en la cabeza y en el corazón de la persona que lo necesita. Es simplemente una respuesta. Es lo único que estoy buscando, quiero una respuesta. Lo demás, después ya se verá. A vos, las sospechas se iniciaron a partir de un comentario que te hizo Ricardo, ¿verdad? Correcto. Cuando él, concretamente, ¿qué te dijo? Él me dijo que él sabía y que toda la familia sabía que yo era hija de Carlos, pero que era un tema que no se podía tocar. Y que era uno de los motivos por los que él no podía interceder. Porque si no, lo ponían en problemas a él. Sí, sí. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Inclusive, hay periodistas... ¿Qué tal, Paloma? Hay periodistas, periodistas de esta casa, muy reconocidos, que han manifestado que Ricardo les ha comentado sobre esta situación y que reconocía a Paloma como la hermana. Con lo cual, o sea, la prueba testimonial, podíamos contar con varios testigos informados. Con varios. Pero lo importante era esta prueba, porque esta prueba es muy difícil, es muy difícil de revocar si sale como nosotros creemos que tiene que salir. Y ahora sí veo el proceso encaminado. Este proceso se inició muchos años antes y faltaba esto, faltaba esta prueba. Con lo cual, creo que ahora sí estamos muy encaminados y esperemos que no haya muchos palos en la rueda. Yo me quedo con esto que quiero cerrar. Pamela, la respuesta que te dio Ricardo cuando te dijo, es algo que la familia no lo va a admitir. ¿Por qué? ¿Por el tema de la infidelidad de Carlos con Marta? No. Eso les da igual. Yo creo que les debe hablar completamente igual. Para ellos es un tema de economía, de dinero. De herencia. Más que otra cosa. De demostrarse, claro. Pero esto yo creo que les da completamente igual. ¿Y para vos es un tema secundario el tema de la herencia? Claro que es secundario. Yo necesito tener una respuesta para seguir con mi vida adelante. Porque tengo un capítulo que no lo conozco. Y yo no necesito saber y tengo derecho hasta verlo. Seguro. Cualquier ser humano tiene derecho a saber su identidad. Seguro. Eso da igual. Que haya plata, que no haya plata, da completamente igual. Que seas Port, López o Pirulo. Da igual. Cualquier ser humano tiene derecho a saber su identidad. Así es, Paloma. Lo que venga después de eso, ya se seguirá.